Estamos a nada de que termine el año 2018 y Money Vidente ha dedicado un espacio pensando en cada uno de los 12 astros y su horóscopo final. Como es una costumbre en Money Vidente, la cubana reveló el futuro de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries en este último horóscopo del año debes entender que para 2019 debes reinventarte por completo, principalmente en el aspecto físico, por lo que será importante hacer mucho ejercicio. Tu punto débil es el estómago y para evitar que las fiestas de Año Nuevo te hagan daño, deberás tener una alimentación balanceada con más verduras y menos comida chatarra. Este último viernes de 2018 tendrás un golpe de suerte con los números 17, 32 y 88. Aprovecha el fin de semana para salir de paseo con tu pareja y reavivar la pasión. Te compras ropa y renuevas tu look para arrancar el Año Nuevo con toda la actitud, te encanta verte y sentirte muy bien. Un amor del pasado te busca para reclamarte un chisme. Trata de arreglar todo para quedar en paz y no tener pendientes en 2019. Tauro Uno de tus propósitos de 2018 fue tu mejoría en el físico y para el próximo año buscarás redoblar esfuerzos para verte mucho mejor. En este último fin de semana del año deberás aprovechar el tiempo para reflexionar las cosas buenas y malas que hiciste a lo largo de este 2018 para que inicies en cero el Año Nuevo. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 15, 32 y 67. Si te invitan a fiestas y reuniones no te niegues la oportunidad de asistir, pues conocerás personas muy interesantes. Cuídate de problemas de infección de garganta o pulmones. Trata de evitar los cambios bruscos de clima. Realizas cambios en tu casa, tu guardarropa y hasta de look, pues buscas terminar con esa renovación que iniciaste este año. Te llegan familiares para pasar el Año Nuevo. Géminis Tu propósito más importante para el próximo año es dejar los vicios como el alcohol y el cigarro, pues ese tipo de hábitos hace que no tengas la energía necesaria para iniciar cambios positivos en tu vida. En este fin de semana reflexiona al máximo sobre las cosas que dejaste de hacer por falta de voluntad, valora tu presente y recuerda que tu signo es fuerte. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 04, 21 y 33. Aprovecha esa energía de fin de año para que cierres este 2018 de lo mejor. Recuerdas mucho un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz para poder continuar con tu vida y seguir conociendo más personas. A que te llegó el aguinaldo y un dinero extra, trata de controlar lo que gastas para que no sufras la famosa cuesta de enero. Cáncer Tu signo suele ser perezoso para hacer ejercicio y dietas, eso sí, eres impulsivo para comer todo lo que se te antoja por lo que no tendrás problemas a inicios de 2019 cuando del estómago se trata. En este último fin de semana de 2018 aprovecha el tiempo para decirle a tus seres queridos lo mucho que los aprecias. Para este año nuevo será importante que tengas más fuerza de voluntad en todo lo que hagas y que busques un estímulo, puedes poner tu fotografía o una frase que te motive. Ya falta poco para tus vacaciones, así que trata de seguir ahorrando para pasarla de lo mejor, recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Mantén tu actitud positiva dentro de tu ambiente laboral, pues en menos de lo que te imaginas te llegará una oportunidad importante de empleo. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 15, 32 y 67, usa prendas de color azul. Leo las personas nacidas en este signo son consideradas las más fuertes y vanidosas de todo el zodíaco, por eso en este 2019 te empeñarás en verte más joven y lucir toda la ropa que te pongas. Con tu signo no es necesario llevar una dieta rigurosa porque eres muy sano para comer, eso sí, solo trata de hacer ejercicio al aire libre o ponerte en contacto con la naturaleza para tener mejores resultados. Para este fin de semana tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 34, 56 y 71, trata de combinarlos con tu fecha de cumpleaños para obtener mejores resultados. Recibes un dinero que no esperabas y lo usas para terminar de pagar tus deudas, piensas en cambiarte de casa. Tu familia te propone salir de viaje para festejar al máximo el año nuevo, será bueno para ti esta opción, pues de este modo podrás relajarte. Virgo a lo largo del año has vivido diversas dificultades en el estómago, por lo que necesitarás controlarte en este fin de año para evitar alguna complicación. Virgo a los Virgo les viene muy bien todo lo relacionado con cirugías estéticas y adelgazar con aparatos especiales, así que no dudes en darte una emanita de gato el próximo año para verte bien en 2019. Un amigo te invitará a formar parte de un negocio propio, será bueno que no lo dudes, pues verás que muy pronto los resultados se notarán en tu bolsillo. Gozas un golpe de suerte el sábado con los números 24, 34 y 67, usa más el color naranja en este fin de año para ir con todo. Si eres soltero, un nuevo amor te buscará para invitarte a salir, recuerda que aunque tuviste malas experiencias en el pasado, debes abrirte al amor cuando se presenta. Libra atraviesas por el momento ideal de sentirte y verte de lo mejor, eso sí, recuerda que lo más importante en cualquier cosa es la constancia. En este último fin de semana del año debes aprender a dejar de preocuparte por lo que opinan los demás de ti, pues lo más importante es que estés en paz contigo mismo. En esta temporada es muy fácil que subas de peso por lo que comes, pero no te asustes, con una buena dieta y ejercicio en enero todo estará a tu favor. Recibes un dinero relacionado con una deuda atrasada, trata de guardarlo para la primera quincena de enero y no sufras en esos días. Ten cuidado con los pleitos o enojos en la cena de fin de año, trata de controlar tus impulsos. En el amor, dale una oportunidad a quien te quiere, verás que te hará feliz. Tus números de la suerte son 28, 41 y 90. Escorpión eres el signo más activo del zodíaco, pues siempre quieres verte bien para los demás, eso sí, como todos tienes un punto débil y ese es cuando te desanimas pues dejas todo. Para este 2019 será bueno que aprendas a ser más constante en todo lo que hagas y para ello será bueno que te apoyes un estímulo y también tengas una dieta saludable. Cuídate de las traiciones amorosas, trata de hablar con tu pareja para saber si ambos quieren seguir con la relación o terminar en las mejores condiciones. En el aspecto profesional tendrás buenas noticias, pero debes seguir preparándote para que cumplas todos tus sueños y anhelos. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 32 y 66. Sagitario en este fin de semana te pondrás el propósito de cambiar por completo tu forma de pensar y ser más positivo para este 2019, esto te hará muy bien. En este fin de año debes reflexionar acerca de tu manera de comer, pues has sufrido muchos dolores de estómago a lo largo del año, aprende a mantenerte más saludable. Decide sacar todo lo que no utilizas de tu closet y renovar tu guardarropa para estas fechas, siempre será bueno hacer una limpia en esta temporada. Tus números de la suerte son 25, 43 y 66. Te llega un regalo de última hora que te dejará sin palabras, pues es de alguien muy especial. Deja atrás los rencores con tu familia, recuerda que esta es la temporada ideal para llegar a la paz y la reconciliación. Capricornio fin de semana de festejos y regalos que te darán mucha alegría, pues festejarás tu cumpleaños con todas tus personas queridas. En estas fiestas trata de controlar tu forma de beber alcohol y evita las frituras para que empieces el año de la mejor forma. Para este inicio de año será bueno que arranques con toda la actitud en el gimnasio, recuerda que a tu signo lo motiva a hacer actividades junto a otras personas que van por los mismos objetivos. Tendrás un golpe de suerte el día 30 de diciembre con los números 21, 33 y 34, usa el color gris para estas fiestas. Recuerdas mucho un amor que se fue de tu lado, trata de hablarle para quedar en paz y cerrar ese círculo e iniciar muy bien este 2019. Acuario en este fin de semana entrarás en un lapso de reflexión total, pues tu signo es extremo al ser el mejor amigo o el peor enemigo, debes tratar de encontrar un punto medio y mantener todo en paz. Te propones dejar a un lado las fiestas y enfocarte en el ejercicio, pues tienes una meta muy clara de cómo es que te quieres ver el próximo año. En cuestiones amorosas tendrás algunos problemas con tu pareja, trata de solucionarlos para no terminar el año con energías negativas. Si estás soltero tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy compatible del signo Tauro o Capricornio, trata de estar abierto al amor y déjate conquistar. Recibirás mucha ayuda divina estos días y un golpe de suerte con los números 36, 54 y 80. Piscis será un fin de semana lleno de suerte para tu signo en todos los sentidos, principalmente en cuestión de pareja, pues estarás viviendo en una etapa de renacimiento único. Eres muy perezoso en cuestiones físicas por lo que será bueno que el próximo año hagas ejercicio al menos tres veces por semana para estar en buena forma. Cuídate mucho de las infecciones, recuerda que son tu punto débil. Sales de viaje con tu familia para festejar año nuevo. Recibes un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 08, 21 y 99, en estas fechas usa mucho el color negro. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, así que no te cierres a la primera. Con información de Money Vidente y Publimetro, foto de Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.